Mi nombre es Corina Fernández Soy la señora que sobrevivió a tres tiros por parte de su expareja Porque yo sé muy bien lo que hacen las secretarias en las horas extras con los jefes ¡Mi jefe! ¡Es un viejo de mierda! ¡Un viejo de mierda! ¡Un viejo de mierda! ¿Sabés cuántas veces vi un viejo de mierda saliendo de un telo con una mina más joven? Hasta el día este que realmente sí me pegó Dame la contraseña del mail No, no te voy Dame la contraseña del mail Es mi mail laboral A mí me importan tres pelotas que es tu mail laboral Dame la contraseña del mail Con mi trabajo alimentamos a nuestra hija Me estás cagando, ¿no? Me estás cagando, hija de puta Dame la contraseña de ese mail Dame la contraseña del puto mail ¿Con quién me estás cagando? 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 Dame la contraseña, te di... ¡Ah! ¡Hija de puta! Por lo menos dos veces por semana iba al juzgado a hacer las denuncias Siempre era la misma denuncia La amenaza de muerte reiterada ¿Qué más tiene que pasar para que hagan algo? ¿Qué me tiene que hacer para que el juez haga algo? Hice 80 denuncias ¿Y que yo qué? Me amenaza a mí, a mis hijas Yo los hago responsables de lo que me pase Mira qué fácil me hubiese sido ¡No me mates! Disparó todas las balas que tenía Solamente me impactaron tres Las cuales hoy todavía tengo dos balas en un pulmón Vos y yo vamos a salir de los diarios ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! Gracias.